¡Qué grandecito viese tu pájaro! ¡Ah, sí, pues, mamacita! ¡Grandecito es! ¡Hazme tocar! ¡No, mamacita! ¡Cómo delante de acá! ¡Ya, porquiles! ¡Yo lo voy a acariñar, mamá! ¡No, no, no, mamacita! ¡Acá no, no, no! ¡A mí me gustan los pájaros! ¡Esto eres gavilana, chicos! ¡No, no, mamá, no! ¡Ya puede! ¡Se no me coquetea nada! ¡Acá no, mamacita! ¡Otro sitio, tal vez! ¡Ya puede! ¿Ah? ¡Ya puede! ¿Seguro? ¡Ah, cómo me convence! ¡Es ahí cada vez! ¡Ya, no importa! ¡Tomo, mamacita! ¡Ahí está, cariño! ¡Ay, qué bonito! ¿Me lo regalas? ¿Me lo regalas? ¡No, no, no, mamá! ¡Un pajarito!